Los diputados de la bancada CIAN aprobaron una ley que creará un ente rector para el otorgamiento de permisos de construcción en nuestro país. Esta normativa incentivará la inversión nacional y extranjera, además va a generar empleos y va a dinamizar la economía nacional. Los legisladores con sus votos permitirán la creación de la dirección de ordenamiento territorial y construcción que actualizará el modelo para autorizar edificaciones. Será la autoridad competente para otorgar autorizaciones y permisos referidos a lotificaciones, obras, proyectos de urbanización, construcción y actividades relacionadas que sean iguales o superiores a 250 metros cuadrados. Este ente de ordenamiento territorial será el responsable de emitir políticas nacionales relacionadas a la planificación y el uso adecuado del suelo. Va a tener a su cargo generar un sistema de administración y autorización de permisos que va a integrar diferentes aristas como son el tema medioambiental, el patrimonio cultural, aprovisionamiento de agua. La disminución de tiempos facilitará la inversión de grandes empresas y se mejorará la competitividad del país. Vale la pena resaltar los beneficios que va a traer esta nueva dirección, como por ejemplo reducir los tiempos en los trámites de proyectos urbanísticos. Normalmente estos trámites tardaban alrededor de 350 días y ahora se van a reducir a 175. Con la simplificación de la tramitología se promoverá la actividad económica que generará más empleos en el territorio nacional. Los empresarios salvadoreños se encuentran satisfechos con las facilidades que están brindando las instituciones de gobierno para el desarrollo de la inversión local y también la extranjera. La Asociación Salvadoreña de Industriales destaca que el acompañamiento del sector público al privado ha sido indispensable para mejorar la actividad productiva del país. Las facilidades que están brindando las instituciones de gobierno están mejorando la actividad productiva del país con la digitalización de los procesos que propicia el incremento del número de empresas que se encuentran instaladas y que fortalecen la economía. Pasar del papel a lo tecnológico o un proceso que tal vez llevaba 10 pasos, ahora solo son dos, algo que te llevaba un día, ahora son dos horas o en menos de dos horas, ahora son minutos. Eso tiene un alto impacto en tiempos y costos. La modernización en los servicios públicos también ha atraído la inversión de proyectos como la nueva Zona Franca que estará ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y que será un atractivo para una variedad de industrias. Bueno, recientemente se anunciaba la nueva Zona Franca que se va a construir, una inversión importante que va a estimular negocios, va a atraer inversión. También todo el espacio de innovación tecnológica para manufactura tecnológica que es relevante sobre todo que estamos ante una nueva tendencia generacional. Las empresas privadas de El Salvador se muestran entusiasmadas con los avances económicos que se están evidenciando ya que también aumentan la empleabilidad en el país. Como industriales tenemos ese compromiso de buscar nuevos espacios, nuevos nichos, fortalecer esos acuerdos comerciales con diferentes, bueno, que ya tenemos vigentes más los que se están negociando y que esperamos que generen un resultado positivo para generar más exportación, más producción y más empleos. Paso a paso, El Salvador se encamina hacia la prosperidad económica con las diferentes acciones implementadas desde el Ejecutivo. Gracias, Julio, por la información. El director del COAMS, Luis Rodríguez, junto a Casalco y con el respaldo de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, presentaron una iniciativa para ampliar el área metropolitana de San Salvador. Con esta propuesta se busca incluir a los municipios de la Libertad Este y Libertad Costa en el corredor de inversiones más grande del país, con el fin de generar mejores condiciones para el desarrollo. Tanto de inversión, un potencial enorme en cuanto a planificación y a sacar las mejores oportunidades que cada uno de los territorios presenta, para nosotros y para el país, creemos es sumamente importante que esté, digamos, toda esta zona consolidada. Entre todos los municipios se concentra el 80% de la inversión nacional y que hay que creo que ir dando la pauta de que ya eliminar esos viejos conceptos del pasado y hacerlo de manera ordenada y planificada y creo que este es el gran objetivo. ¿Qué queremos nosotros? La construcción es la cara visible, el desarrollo de una economía, así es. Y nosotros queremos seguir con estas acciones generando trabajo, generando inversiones y generando progreso y crecimiento para nuestro país. No permita ser víctima de estafa. Si recibe llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos en los que le soliciten que deposite dinero a una cuenta personal para poder entregar un paquete que está en aduana, es una estafa. Usted puede denunciar estas acciones llamando al 2999-9999 o a través del WhatsApp 7073-8768. Este es un aviso de la dirección de aduanas de El Salvador. Y tenemos más información que compartir con usted. Como resultado de la más reciente recompra de bonos soberanos realizados por El Salvador, la nación logrará un ahorro de 352 millones de dólares. Este acuerdo permite refinanciar parte de su deuda y financiar la conservación principalmente del río Lempa, el más grande de todo el país. En la reciente estrategia de recompra de la deuda desde el 2027 al 2052, El Salvador logró un ahorro de 352 millones de dólares que ya no pagará en intereses. Esto por medio de un acuerdo de mil millones de dólares estructurado con JP Morgan, una de las mayores instituciones financieras del mundo. En su primera incursión en los canjes de deuda por la naturaleza, El Salvador ha reunido efectivamente a todas las partes para crear una estructura que combina tecnologías de mercado de capitales tradicionales e innovadoras, destinadas a lograr certeza de ejecución y ahorro de costos, dijo por correo electrónico Robert Cosari, codirector de los mercados de América Latina en JP Morgan. Y es que la transacción se organizó junto con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Catholic Relief Service, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador y ARCAP Strategics. Así se reafirma el compromiso del gobierno del presidente Bukele con el crecimiento económico de la nación. Se crearán cientos de empleos, inyectarán dinero a la economía y también permite preservar uno de los recursos más preciados. Y es que los más de 350 millones de dólares ahorrados se destinarán al programa de conservación y restauración del río Lempa durante los próximos 20 años, 200 millones financiarán directamente al programa y 150 al fondo de donación destinados a ampliar la financiación más allá del 2044. El Salvador sigue la ruta de transformar su futuro económico, pero también el ambiental, con el trabajo liderado por el presidente Nayib Bukele. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y a este tema se refirió la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y a través de su cuenta de X expuso, tomemos mil millones de dólares de deuda de El Salvador y convirtámosla en agua limpia para los salvadoreños. Estados Unidos, a través de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional y El Salvador, trabajarán juntos en un programa de conversión de deuda que beneficiará a la cuenca del río Lempa. Nos unimos para construir crecimiento. Finaliza la publicación que usted tiene en pantalla. Las instituciones de gobierno celebraron y desarrollaron el Festival del Juego, esta vez en Chalatenango. Esta iniciativa se va a llevar a cabo en los 14 departamentos del país con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del juego. Yuli es la hija menor de Patricia. Ella suele llevarla a cuestas cuando se cansa y cada día retrata una sonrisa para el recuerdo. Con su testimonio, evidencia la importancia de compartir con sus hijos jugando, porque es una herramienta fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas. Lo importante es, no tan solo que ellos aprendan a jugar, sino que aprendamos con ellos a jugar, porque se está perdiendo los valores, como jugar igual, enseñarme a nuestros hijos. Ambas participaron en las celebraciones por el Día Nacional del Juego en Chalatenango. Ahí, la niñez disfrutó del show de la Casa de Lula. De los juegos tradicionales, juegos con pintura, burbujas, inflables y estimulación locomotora, entre otros. Creo que la importancia de los juegos en los niños es que ellos aprenden a divertirse, se divierten con los otros niños, comparten, aprenden tradiciones, ¿verdad? Y un poquito más sobre nuestro país. Entonces creo que nosotros como padres debemos apoyarlos a que ellos jueguen, se diviertan. Y los niños hay cosas que si uno no les enseña, ellos no saben, entonces como por ejemplo las fiestas patronales. Si uno no les va inculcando eso desde pequeños, ya al final cuando ellos crecen, todo eso se pierde, se va perdiendo. Es importante que ellos aprendan. Me encanta eso también porque los niños aprenden a relacionarse con otros niños, a convivir con más niños, con más personas y pues a mí me encanta todo eso, es muy bonito. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a las familias salvadoreñas sobre la importancia del juego en el desarrollo integral de la niñez. Por ello, estas celebraciones se realizan a nivel nacional. En este mes de La Niña y el Niño, el despacho de la Primera Dama tiene programado la gira a jugar con Lula y otras actividades para que la niñez a nivel nacional se desarrolle y crezca de manera integral. Este jueves 17 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, usted también puede asistir. Estarán en Cojutepeque, en Cuscatlán Sur. El 18 de octubre, La Alegría llegará al Parque del Rosario de La Paz. El día sábado 19, la diversión se traslada al Parque Central La Concordia, esta vez en Aguachapán. Y el 28 de octubre, la gira a jugar con Lula se llevará a cabo en el Estadio Oscar Alberto Quiteño, en Santa Ana. Para el próximo 29 de octubre, usted también puede participar. El festival se realizará en el Estadio Ana Mercedes Campos, en Sosonate, finalizando el 30 de octubre en el Distrito de Santa Tecla en La Libertad. Queda hecha la invitación para que también pueda sumarse a estas actividades. Y es que El Salvador continúa siendo pionero en la implementación de acciones para la garantía de los derechos de la niñez. En esta ocasión, en el Aeropuerto Internacional, se realizó la inauguración de la oficina especializada para la atención de este grupo etario, que son retornados al país. Más detalles en la siguiente nota. Niños y adolescentes migrantes retornados que se encuentren en situación de vulnerabilidad ahora cuentan con un espacio seguro, amigable y digno para su atención en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia aperturó una oficina especializada donde se brindará un primer contacto positivo y acogedor que favorezca la confianza y la apertura a la niñez no acompañada que retorna al país. Brinda un proceso de recepción cálido, sensible, realiza una entrevista detallada para conocer los pormenores de la situación del niño, si se identifica una amenaza o una vulneración y a partir de ahí activar a todas las instituciones del sistema. La inauguración de estas oficinas se enmarca en una estrategia mucho más amplia que busca abordar de manera integral a las niñas, niños y adolescentes migrantes y proporcionar alternativas viables para su reinserción y garantía de un mejor futuro en su propio país junto a sus familias. Es algo, como repito, innovador. No creo que exista algo igual de esta calidad y magnitud que pueda brindarle a los niños retornados en otros países, que El Salvador sí lo está teniendo y gracias a los programas de la primera dama, Gabriela de Bukele, que está muy encima, muy pendiente para poder brindar este tipo de ayuda que tanto lo necesitan. El espacio ha sido adecuado gracias al apoyo de la cooperación alemana y de Aldeas Infantiles S.O.S. Es un placer que Alemania puede ayudar en cooperación con el gobierno de El Salvador. Siempre que se presenta una necesidad, nosotros estamos comprometidos como Aldeas Infantiles S.O.S. para poder apoyar a las instituciones y dar esas garantías de derechos a niñas y adolescencia. Esta acción reafirma el compromiso del gobierno por garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en línea con las disposiciones de la ley Crecer Juntos. Seis de la mañana con 24 minutos. Intensa es la labor que realiza todo el gobierno con el fin de proteger la vida de la población salvadoreña ante el dengue. Diversas instituciones públicas se desplegaron para fumigar, abatizar y también limpiar comunidades en diferentes colonias del país. Instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil realizan la jornada de fumigación para prevenir el dengue en la colonia Veracruz, distrito de Chalatenango, Chalatenango Sur. Brigadas de Protección Civil llevaron a cabo la jornada de fumigación para combatir al zancudo transmisor del dengue en la colonia El Pedregal, número 2, distrito de Zacatacoluca, La Paz Este. Con el fin de garantizar la salud de los salvadoreños, instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil llevan a cabo la jornada de fumigación, abatización y limpieza en el cantón El Ojuste, distrito de Usulután, Usulután Este. El cuerpo de bombero fumigó la vivienda de la colonia San José Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, junto al Ministerio de Salud, Protección Civil y Fuerza Armada, se sigue protegiendo a la familia del zancudo transmisor de enfermedades. Un equipo del cuerpo de bombero llevó a cabo una jornada de fumigación en el distrito Italia Tonacatepeque, San Salvador Este, junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de combatir el zancudo transmisor del dengue y otras enfermedades. Los bomberos apoyaron la jornada de fumigación casa por casa para prevenir enfermedades endémicas transmitidas por mosquitos. Esta acción se coordina con el Sistema Nacional de Protección Civil en la colonia Lincoln, mexicano San Salvador Centro. Aumentar las buenas prácticas en los cultivos agrícolas es una tendencia mundial motivada en el cuido del medio ambiente y ofrecer a la población alimentos sanos y ricos en nutrientes. La iniciativa ha pasado a la práctica en distintos puntos del país, con el apoyo de organismos internacionales que difunden sus conocimientos al sector agrícola. El proyecto de vitrinas tecnológicas en hortalizas busca diversificar los cultivos, implementando prácticas de conservación de suelos y el uso adecuado de fertilizantes de alto rendimiento. La vitrina tecnológica permitirá al CENTA y al proyecto compartir esta tecnología y los conocimientos a otras asociaciones y a productores de la región. En este esfuerzo, la asesoría profesional y el acompañamiento técnico ganan un importante valor a fin de encontrar un amplio margen costo-beneficio. Y que esto significa una casa maya con el uso de algunas tecnologías innovadoras que estamos experimentando también con los productores, así como estimulando la producción de cultivos de porte alto y porte bajo, que no son tradicionalmente, digamos, sembrados en esta zona. En una muestra de la funcionalidad de las nuevas prácticas al cultivar, la vitrina instalada al oriente del país ya está rindiendo cosecha. Tenemos chile, tenemos pepino, tenemos, ahí tenemos lo que es lechuga, aquí esta parte es repollo, gracias a Dios, esta es una variedad muy conocida. La introducción de los nuevos métodos para cultivar contribuyen a la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores en las zonas vulnerables. Y en otras noticias, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI realizó la cumbre de la industria 2024, denominada Valor de Empresas. En este evento se reunieron varios empresarios para discutir las propuestas y soluciones para el fortalecimiento de las inversiones. Además, ven con satisfacción las nuevas condiciones del país que permiten su pleno desarrollo. Busca ser un evento referente del sector industrial de El Salvador, para analizar y discutir diferentes temas como por ejemplo la logística regional, el tema relacionado con la parte de puertos, el tema de opciones de inversión en el país y otros temas importantes. Y la idea es como analizar la situación de la industria. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos del evento y sobre todo del nivel que tiene para buscar propuestas y soluciones al tema de inversión principalmente. Buenas, buenas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados, los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de sección. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras. Obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras. Obras que continúan llegando, así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos, como lo son la electricidad y el agua, ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DONC continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. Es así como la población sigue respaldando las medidas del presidente Nayib Bukele y por eso ha decidido que continúe bajo el mandato de El Salvador y por supuesto esto gracias a la gran gestión que realizó en su primer periodo. Además vemos como el turismo sigue en aumento. Se prevé que El Salvador se posicione como uno de los atractivos turísticos de la región y lo está logrando poco a poco a través del Ministerio de Turismo. Esperemos que con este nuevo periodo vengan mejores obras y por supuesto se mejore la economía del país. Invitarlos que si aún no están suscritos a este canal, se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Además también le invitamos a que comparta esta información con sus amigos y familiares y por supuesto nos apoye con su Me Gusta. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón. Desearle que tenga un excelente día y vamos a continuar con más información. Gracias.